Me vuelve loco cuando baila O bailando el limbo, quiero tenerte, quiero besarte O bailando el limbo, sabes que no quiero perderte O bailando el limbo, de aquí, para allá, y allá, para acá, mujer O bailando el limbo, tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Es una señora, ella conlleva la felicidad engañadora que te vuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devorís y no tiene experiencia que enamora Una especialista, cada quien me ponga ella a la vista Va a ser chisera, una de su guita Que soy maliciosa, yo quedo también como una diosa Y ahora me llamo como lonta Dice a la gente, si ya no estamos juntos, otra mujer me deja el día Dice a la gente, que poco son los híde, mucha india en la aldea Dice a la gente, no dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan Dice a la gente, ahora está celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Dice a la gente, que te lo llevan ¿Como está el ánimo? ¿Como está el ánimo? ¡Ay! ¡Dame un poquito de amor! Una noche de amor Si tú me das tu cariño Te doy mi corazón Dame un poquito de amor Una noche de amor Si tú me das tu cariño Yo te doy mi corazón Mami baila conmigo, y yo bailo contigo, si seguimos bailando, esto va a ser un cantigo, mami baila conmigo, y yo bailo contigo, si seguimos bailando, esto va a ser un cantigo, C'est raggaeton fever, augmente le son du master, encore une bombe, style puissant comme un blaster, toujours allez mon son compte sur ta playlist, mon arrive official et mon équipe est sur la piste, mon style est révolutionnaire comme Fidel Castro, j'ai trop de niveaux et tes ennemis Jean Castro, raggaeton fever, pas de papi chulo, me be tu culo, si no va fanculo, va fanculo, va fanculo, va fanculo, va fanculo, va fanculo. Mami baila conmigo, si seguimos gozando, se nos tiene el ring ball, las que pasan en el barrio fluido, esa noche contigo la pasé bien, pero ya me tenés que besar bien, y tú vayaste, pero tarde, y tú vayaste, pero tarde, lo que pasó, pasó, Entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Ahora que te ponga ya a la vista, para hacer quisea, uno me cubrisa, que se maliciosa, yo que la trape como una diosa, me engaño y ahora me llama como loca. Esprecea, dale, esprecea, si ya no estamos juntos, la mujer me garpea, mami. Esprecea, dale, esprecea, me pongo solo bien que está ahí y en la espera, mami. Esprecea, dale, esprecea, no dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, mami. Esprecea, dale, esprecea, ahora estás celosa porque otra me desea. Oh, 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 si jarriyang quilla. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si jarriyang quilla. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Palento de barrio. Oh, 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 oh. Come on. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado crap. Para ti la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? A mí con la celula de la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de duras también en la calma Y se dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para ti la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fui yo Quizás dime un buen amor No pongas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de la presión Busquemos ya una como para el martero ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para ti la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, lo ma Oye, lo ma Quiero verte Oye, lo ma Oye, lo ma Y abrazarte Oye, lo ma Oye, lo ma Ven a mí Oye, lo ma Eh, eh, eh ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para ti la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fui yo Quizás dime un buen amor No pongas nada, dímelo Eh, eh Busquemos ya la solución Libérame de la presión Busquemos ya la solución No pongas nada, dímelo No pongas nada, dímelo No pongas nada, dímelo Vamos a dejar el pasado atrás Para ti la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Y mi talento de barrial Musicologo, musicologo Ven, 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 carita el family Echame con mi habit, para mí es muy fácil Si daría aquí el versátil, ya tengo todo lo de estilo papi, igual que quiera Ella tiene flow, tremendo ranqueo Tú la ves pasar, es un aguleo Ella tiene flow, tremendo ranqueo A ella le gusta el blan, 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 blan Ella tiene flow, tremendo ranqueo Tú la ves pasar, es un aguleo Ella tiene flow, tremendo ranqueo A ella le gusta el blan, 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 blan El príncipe, yo, 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 yo bajo con mi clan, clan, con los chiquis, blan, blan Más a corte, los guirriamos, a los jacky, chan, chan, amufaya Voy subiendo el cambio de la haya La práctica en el punto Gucci, vaya, ponde vaya Hice un millón, a real champiola A top big shot, a mí no sé, el kilogramo El príncipe, yo sigo hardcore Un palo detrás del otro, number one en Bilbo Ale, baby No tengo más juguetes que KB Tanto Louis Vuitton, mami, vamos, olvídate dos, maybe Oh, maybe No puedo ser quejarte contigo Pero solamente somos amigos Ella le gusta el blan, 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 le fascina el bling, bling Se da su blom, blan y con la copa de blue, desetea Le cae al VIP de SDA Ella le gusta el plan plan, le fascina el bling bling Se da su lombón y con la copa de blue de SDA Le cae al VIP de SDA Ella tiene flow, tremendo ranqueo Tú la ves pasar con su meuleo Ella tiene flow, tremendo ranqueo Ella le gusta el plan plan, bling 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 Ella tiene flow, tremendo ranqueo Tú la ves pasar con su meuleo Ella tiene flow, tremendo ranqueo Ella le gusta el plan plan, bling 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 Oh guay a una sediadora No sé lo más que me gusta Se sí pero crazy This is Mr. R El aerodinámico F-Man Y el genio We're my nigga con tu El príncipe Alexi Que, 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 que le mueva Rock, baila, boy Los people y el rock, baila Haciendo lo que sabemos hacer Perdiología Mambo King Vino como el hate De real químico It's a rock It's a rock It's a rock It's a rock Te duele E bum It's a rock